Con su permiso, Presidenta, buenos días. Bueno, estoy convencido que la infraestructura deportiva es algo que siempre es importante y que creo que tenemos que apoyar para desarrollar mejores mentes, mejores talentos y disciplina en mucha gente en el Estado. Y por tal motivo, creo que la infraestructura deportiva debe estar concluida y completa para que se pueda hacer el correcto uso de ello. Y es por eso que estoy solicitando su apoyo en esta reserva para concluir una infraestructura deportiva que está en proceso en Cortazar y solicito esa reasignación presupuestal haciendo las siguientes deducciones. De la partida P0860 del proyecto Organización Electoral, Entidad, Instituto Estatal Electoral por un monto de cuatro millones de pesos. Esta deducción deberá aplicarse en el rubro siguiente que es CODE en el proyecto Q0146 que es luminarias de la Unidad Deportiva Sur en Cortazar, por esa misma cantidad de cuatro millones de pesos.